Para la razón de mi vida, mi tesoro más preciado, la alegría de mi alma, hijito mío, te quiero tanto. Con estilo, calidad y sentimiento, así te canta Iceni Barra. Guaylas, hijito mío, con los embajadores del folclor internacionales, haces de guayugachi, de Javier Unziguay. Hijito, sabés que te quiero, que te amo, yo, bello tesoro, tú eres la razón de mi vida, mi amor. Hijito, sabés que te quiero, que te amo, yo, bello tesoro, tú eres la razón de mi vida, mi amor. Tú, mi amor, eres lo más bello que me ha pasado, agradezco a Dios por esta bendición. Dios mío, mírate en mi pedacito de cielo, para que no caigan mal los caminos. Tú, mi amor, eres lo más bello que me ha pasado, agradezco a Dios por esta bendición. Dios mío, mírate en mi pedacito de cielo, para que no caigan mal los caminos. Para ti, Eduardo Franco, Castillo Barra. Hijito, sabés que te quiero, que te amo, yo, bello tesoro, tú eres la razón de mi vida, mi amor. Hijito, sabés que te quiero, que te amo, yo, bello tesoro, tú eres la razón de mi vida, mi amor. Tú, mi amor, eres lo más bello que me ha pasado, agradezco a Dios por esta bendición. Dios mío, mírate en mi pedacito de cielo, para que no caigan mal los caminos. Tú, mi amor, eres lo más bello que me ha pasado, agradezco a Dios por esta bendición. Dios mío, mírate en mi pedacito de cielo, para que no caigan mal los caminos. Baila, baila, César Fáucar Ávila y esposa Por eso te pido cuando serías más grande, lucha por tus sueños pero nunca desmayes Hijo linda, sabes cuánto te adoro, tú serás por siempre mi vida y mi felicidad Por eso te pido cuando serías más grande, lucha por tus sueños pero nunca desmayes Hijo linda, sabes cuánto te adoro, tú serás por siempre mi vida y mi felicidad ¡Qué buena composición! Enzo de agua, panquechito sax Para producciones musicales Santa Cecilia